Mientras la mayoría de los ganaderos colombianos están pendientes de los pronósticos climáticos de su región para determinar con exactitud los trabajos a realizar con sus bovinos, de acuerdo con la temporada, la finca Mi Bendición, ubicada en la vereda El Esfuerzo del municipio de Nueva Granada, Magdalena, tiene que redoblar, como lo dice el nombre de su sector, los esfuerzos en los trabajos con los animales, ya que el predio posee su propio microclima. Aquí en épocas de lluvia es que, como decimos, es el verano de nosotros, porque en las tierras bajas lo que hace es que cuando se inunda todo, los ganados, los pastos, pues se escasean 500, 600 hectáreas que están alrededor de esto, son tierras bajas, que son en épocas de verano, son tierras que soportan más capacidad de carga. Aparte de que las tierras bajas son inundables, estas poseen un afluente que las atraviesa, el cual suele desbordarse en las temporadas de lluvia, disminuyendo ostensiblemente el área disponible para el pastoreo. Paradójicamente, en la sequía es esta misma zona la única área de Mi Bendición, que por la humedad brinda pastos abundantes y de calidad. Esta realidad, sin embargo, afecta también la salud de los animales, sobre todo en términos podales. Es que como los ganados permanecen todo el tiempo en las tierras húmedas, en las tierras de agua, esto le trae problemas en las pezuñas, en los cascos. Cuando llega la época seca, que ya pasa la lluvia, entonces la tierra queda con terrones. Entonces, cuando van pisando los animales, relativamente los cascos, las pezuñas, están muy blandas. Al momento de ellos pisar, lo que hace es que le afecta directamente y tenemos esos problemas. Por mucho tiempo, la solución a estos problemas fue la aplicación de yodo, tilosina o casquil y la práctica frecuente de podología. Pero el problema con el microclima en el esfuerzo iba más allá. Paulatinamente se fue viendo la afectación también en los forrajes, con lo que se conoce como el mión de los pastos, y tiene su cómplice más directo en el cambio abrupto de invierno a sequía o viceversa. Esta plaguita se mete directamente por el canutico de ese pasto, que es la braquiaria de tierra baja, se mete interiormente y le seca todo, todo y le va aprovechando todo el tema de agua y permite que los rayos solares entren directamente por la planta y esta pierde su nivel de forraje. Así la solución en mi bendición no estaba en estar aplicando medicamentos a cada una de las 50 vacas en etapa productiva que tuviera el compadecimiento. Estaba en entender la dinámica de cada una de las partes de la finca y de acuerdo con ella controlar esa interacción diaria de los animales con el medio en que viven. Después del ordeño se llevan los animales a la zona baja y en el mediodía se traen a las nuevas pastos que estamos sembrando, que ahí esos pastos no tienen agua. Y se suplementan también con ya es melaza, palmiste y sal mineralizada, se hace una preméctrica como suplemento. A la práctica se le conoce también como trasumancia y consiste en llevar a los animales de un lugar a otro durante las horas más frescas para evitar que su temperatura corporal suba a más de los 35 grados centígrados generando desgaste. Poco a poco la finca también se ha ido transformando con la siembra de gramíneas resistentes a cualquiera de las condiciones climáticas. Nuestro entrevistado habla de especies conocidas en la región como la suaza, la argentina y la invasora brasilera, estrategia que va acompañada de la intervención de algunos suelos. Llegamos, les abrimos a la represa y estamos sembrando estos nuevos pastos. Hoy por hoy ya tenemos alrededor de 15 hectáreas sembradas, se romelieron, se les aplicó abono del mismo estiércol acá de los animales a través del proceso, se les aplicó uria a todo esto y se han ido pues ya mejorando. Se manejaban lo que eran las guineas, se manejaban lo que eran pastos azules, se manejaban admirables, una braquiaria también. Otra manera de garantizar bienestar a los animales es mediante la arborización de lato. Hemos sembrado alrededor de unos 10, 15 a 20 campanos a ver cómo pues ya están en crecimiento en unas zonas apartadas acá. Estábamos en el tema de resembrar un árbol pues que es foráneo, es foráneo, apareció por aquí que le llamamos iguamarillo, que nos ayuda en el tema de la sombra para los animales y todo esto. Los trabajos han incidido también en un mejor nivel de sólidos del producto lácteo. Antes sus compradores reclamaban porque según ellos la leche tenía agua adicionada. Las densidades de la leche antes acá se manejaban de 20, 22 y hoy tenemos manejando una densidad en grasa y un pH de 27. Según estudios, cuando a los boviños les toca hacer frente a cambios climáticos bruscos, estos se centran fisiológicamente en su sobrevivencia alterando el comportamiento y consumo de alimento, lo cual tiene repercusiones directas sobre el peso y la producción láctea. ¡Gracias!